El 28 de diciembre, 27, hoy es 27, casi ya 28. Y aquí están los gallipatos, que después de las lluvias en Madrid, pues han vuelto al agua. En general ha sido un año muy malo para ellos, pero bueno, estos no están tan delgados como otros que he visto. El agua está a unos 8, 7, 8 grados, quizá. Vamos a ver si vamos a ver más, a ver qué tal está por aquí la abundancia. Aquí va otro. Aquí tiene los miembros anteriores o las patas delanteras finitas. Y tiene así barriguita, puede que sea una hembra. Tampoco está bien, hasta está bien. Debido de ponerle las troncas. Vamos a ver. El gallipato que tiene primos hasta en China, de familias que evolucionaron de forma distinta. Bueno, es así repartido por todo el mundo, este tipo de títulos. Aquí nos dejaba en el culo otro. Y por aquí hay otro. La verdad es que hay bastantes. Este está delgado, ¿ves? Este es un macho. Tiene las protuberancias ahí en las... Pues sí, no se me cae el móvil. En esa zona tiene unas protuberancias para agarrar a la hembra. Se la monta encima. El macho se queda debajo del amplexo. Este es un poquito más delgado. El macho se queda debajo del amplexo.